Oración de la noche, de hoy martes, 16 de abril de 2024, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento de recogimiento, me postro ante ti, Señor, buscando refugio en tu amorosa presencia, para hallar descanso en el cobijo de tu regazo. Por eso, te pido, mi Dios, que me enseñes el arte de la oración, que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me guíe hacia una comunión más íntima y profunda contigo, quien eres mi todo. Solo en ti encuentro la paz que tanto anhelo, y agradezco porque tu presencia ilumina mi sendero hacia la salvación. Permíteme escuchar tu voz en la suavidad de la brisa nocturna, que tus palabras calmen las tormentas de mi alma y me liberen de las cadenas del pasado. Revísteme, Señor, con sentimientos de bondad, misericordia, humildad, dulzura, comprensión, fraternidad, gozo y alegría, para que pueda reflejar tu amor en cada paso que doy. Te suplico, aparta de mí las distracciones y ruidos del mundo, líbrame de las heridas del mal, que aún perduran en mi ser. Con tu mano sanadora, borra todo remordimiento y hazme sentir tu perdón divino, para que pueda seguir adelante con la certeza de tu gracia redentora. Ayúdame a comprender y seguir tu voluntad, confiando en que tu camino me llevará a la verdadera felicidad. Que cada día sea una oportunidad para acercarme más a ti, para recibir tu amor y ser renovado por tu infinita misericordia. En medio de las pruebas y tribulaciones, sé que tú estás conmigo, sosteniéndome y fortaleciéndome para seguir adelante. Te entrego todo mi ser, oh Señor, para que me sanes y prepares para las batallas que enfrentaré mañana. Te agradezco por tu constante amor y las bendiciones que derramas sobre mí cada día. Desde la vida, te imploro que toques mi cuerpo y lo restaures en salud. Que ninguna dolencia me aparte de tu presencia cuando más te necesito. Aférrame a ti, oh Señor, para que pueda enfrentar cada desafío con valentía y determinación. Sé que a tu lado todo es posible y me comprometo a vivir en alegría y gratitud, compartiendo tu amor con aquellos que aún no han abierto sus corazones a ti. Reconozco la belleza de la vida y rechazo toda tristeza que intente opacar mi deseo de crecer y ser feliz. En ti encuentro mi descanso, mi plenitud, mi paz y mi serenidad. Te pido por tu misericordia y piedad, sabiendo que en este momento tu alegría me invade y me llena de esperanza. Que en esta noche mi búsqueda de ti sea saciada, que tu presencia renueve mi fuerza y me impulsa a continuar en el camino de la fe. Confío en ti, mi fiel guardián, quien nunca duerme ni descansa. Amén. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos, que son mis discípulos. Si tuvieran amor, los uno con otros. Juan 13, versículo 34 a 35 Bajo el cielo nocturno, mi amor por ti crece con cada suspiro. Amado Señor, gracias por brindarnos una noche más de vida, por permitirnos llegar hasta este momento del día, hasta esta hora de la noche. Si bien algunos están a punto de dormir, otros van llegando de su trabajo, de su empleo, Señor. Y todos te agradecemos unánimemente, porque siempre estás junto a nosotros, nos proteges. No estás vida. Te pedimos que en esta noche cubijas a nuestro hogar, a nuestra familia y a nosotros, y revisamos esta oración para ti con amor. Asimismo, te pedimos, si es tu voluntad, que tengamos un descanso tranquilo y reparador. Y día de mañana, ya con fuerzas, despejados de la mente, listos para triunfar y la energía necesaria, para disfrutar de este regalo llamado vida. Amén. Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho, me bendices, si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo una oración para ti, o para la persona que más lo necesite en tu vida. Mi nombre es Antonio, y esto es oración para Dios. Hasta pronto que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. Amén. Amén.